Mundial es la temática, bros. Pacha, guampito. Pacha, ¿qué tenés ahí, Pacha? No. Pacha, guampito. ¡No! ¡Dale! ¡Ruido! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se lo damos en tres! Yo ya tuve que usar la temática mundial. Fue cuarto, primera fecha y fue contra DAC. Y les juro que si la temática que queda llega a ser criptomonedas, yo no vengo nunca más. ¡No! ¡Era primera para arrancarlo! ¡Pero cómo lo hace el frun que siempre tiene la 10! ¡Nadie va a confiar en él! ¿Cómo confiar en vos? Y acá está Birnaldo en el 86. ¿Quién va a confiar en vos? ¡Ah, duras! Pena, vos ganás una semi de cultura. Nunca estás a la altura. Ganarías un mundial solamente con dictadura. ¡Oh, 10 segundos, bro! Y yo no lo avalo. La dictadura es un ejemplo de acote, pero es algo malo. ¡Buscá lo que es la única! Le estoy metiendo la rodilla en la espalda. ¡Soy Zúñiga! No sos Zúñiga. Está cayendo egocentrismo. Mientras piensa rimar todo lo mismo. Secuencias, repite el ritmo. Yo a vos no te perdono ni por amigos. No es menetismo. ¡Cache, H! Eso que te tiro. Eso que hace tiempo que yo miro si al final un adelantado a la época del freestyle. La gente me mira mal porque me encuentro en off-site. ¡Fua! Eso que rimo está mal. Parece de que en esta voz no jugás. Juga bien. No cambies a la cara. No hagas malos gestos que hoy no juega pitana. ¿Por qué te quejas si no hay modo? Porque se queja, se queja de todos modos. Y eso es lo que pasa a un rapero de cajón. Patean muy fuerte y le rean al balón. ¡Tiempo, tiempo, 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 bro! ¡Tiempo, tiempo, 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 hermano! Venga acá. Se viene la vuelta, bro. ¿Y qué temática? La vuelta. La yontra vuelta. A ver. A ver, hermano. ¿Qué hay ahí, raca? Trabajo. Trabajo, bro. Trabajo. Temática trabajo. Trabajo. A ver. Está en el disco, no pega. Quiere jugar y no juega. Se nota en la mirada apenas cuando se le nota cual raca rapea. Empezar a rapearla, no queda forma de que le haga penas. Es trabajo, pero al final también te hablé de las criptomonedas. Tengo trabajo de que, de que miné, de que piqué, que saqué la crem, de que las cosas solas se ven. Eso es trabajo, eso es lo que es. Esto es esfuerzo, esto es nivel. Esos son ganas, eso es poder. Eso es trabajar para crecer. Tengo. Miráme a los ojos, entendé lo que es rapido, te quiebro el abrojo. Rapido bastante es alpado, el guacho cierra los ojos. Eso ya no es trabajo, ya es entretenimiento. Pero es que somos un actor, trabajo de un público muerto. ¡No! Última. ¿Me entienden? No piden. Reven que se sigue, se entiende, se vive. ¡Sí! Eso es trabajo, guachín. No es agarrar las balas, es agarrar el mic. ¡No! ¡Cambio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me encanta! ¡Me sigo a cultura, regoleta! ¡Qué bien! ¡Dale! En 3, 2, 1... ¡Efrugo! Me dejes compajero, me dejes compajero. Yo le doy la vuelta rapeando al mundo entero. Alguien quiere hacer los cagollos, pero no pasa nada a los desintegros. Rapeando sos mal. No quieras hacerte el rapero. Después que te gano, te abrís una parrillita en Puerto Madero. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me dicen? No se apetezco. No, mía. Esta batalla del día es mía. A cada evento voy rapeando un montón. Y pocas veces me dan un premio. Los denuncio por explotación. ¡Ah! ¡Ah! Y vos que vas a trabajar sos menor. ¡Ah! Y vos que vas a ganarás casi vos sos peor. ¡Ah! No me sirve lo que vos decís, chabón. ¿Cómo me va a hablar de trabajo alguien bajo que nunca trabajó? ¡Sí! Sos un nene. Sos un nene. Y que digas esa mierda. Que intentes hablar detrás. ¿Bajo cuándo? No sabés. Leyenda. Para que aprendas mi rima sola. Entras. Estoy metiendo más flos. Work hard. Play hard. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, bravo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Jurado! Lo tienen. No duden, lo tienen. Yo sé que lo tienen. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Sí! ¡Me cantó! Se pico. 4x4. Se pico. 4 entradas, bro. Juan. Se pico. Ok. A ver. A ver. 4x4. 4 atrás. Vamos, loco. Dale, hermano. Julio. ¿Qué te? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz, hermano. ¡Ey! Dale, dale. Dale, bro. Dale. Dale, go, go, go. Dale. ¡Dale! Dale, dale. ¡Me vuelvo, bro! ¡Sí! Dale. Dale, dale, bro. En 3, 2, 1. Yo sé, tengo claro que en la vuelta la mochíe. Pero con la ida que hice lo botaste a él. ¿Nunca pensaste en cambiarte el AKJ? Te quedaría muy piola ponerte Nacir Rahiel. Nacir Rahiel, ¿por qué? ¿A vos te gustaría tener el AKJ que diga CTC? ¿Sabés por qué? Porque sos tan frustrado que vos mismo no te comparás a tu nivel. Me comparo, mi nivel, mi nivel es estar ahí. Pégale siempre a mí representar a San Martín. ¡Guachín! ¿Qué me decís? ¡Fojín! ¡ZTC! ¡Si ahora es también que le explota el CTI! No, no, te equivocás demasiado desde el inicio. Ya hablás a San Martín, paralelismo a Mauricio. Vos sos un guachín, te explico. Yo no tengo comparativa, soy bueno desde chico. Y cuando te dicen que te pareces CTC a vos, mirás con esa misma cara de tonto y enojón. Yo no estoy haciendo paralelismo a él, señor. Yo sigo en San Martín, él se mudó a mi chavos. Por favor, sabiendo las cosas que quiera hacer. A mí, a veces, de vez en cuando me comparan al CTC, pero sé que eso es más un orgullo para él. Para no te hagan loco, si vos sabés que como él no tenés el mismo foco. Al lado de él sos topo, pero le están buscando reemplazo porque ya compite poco. Yo al lado de él soy mocho, terrible tu efecto de que te rompan el orto. Te gusta que te gane en realidad, por eso tenés que decir que yo soy menos de lo que hablás. Último, tiempo, tiempo. Tiempo, 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 bro. Sí, disculpen. Jurado. Brows, a la cuenta de... Tres, dos, uno... Pasa el raca, brows, a la semifinal. Hermanos, ya tenemos la lista de los cuatro, entonces... ¡Racata!